Muy buenas mis chicos, pasen un minutito, paso por aquí para traerles lo último de información. En este caso tenemos que comenzar con una mala noticia y es que el Cariaco González fue operado este domingo de fractura en la clavícula. Luego de la intervención encontraron que un hueso le había perforado un pulmón y lo tuvieron que intervenir nuevamente de emergencia. Fuerza para Cariaco González, esperamos que vuelva pronto al fútbol colombiano. Bueno y otras informaciones para recordarles que el día de mañana será el partido de Venezuela ante Costa Rica. La Federación Costarricense de Furo publicó que lo transmitirán por Facebook a las 11 de la mañana, 9 horas costarricense, 11 horas de Venezuela. Bueno y tenemos que hablar de Kervin Ertuti, Andrade ya casi fue el gol del vino tinto en la Copa Brasil con el primer equipo de Fortaleza. Bueno y otras informaciones podríamos ver a Salomón Rondón en la misma cancha debatiéndose un partido ante Leo Messi. Y es que anuncian la tercera edición del juego de las estrellas de la MLS y la Liga MX. El juego será el 24 de julio en el Columbus. El argentino Leo Messi es el más esperado por parte de la MLS. Y por parte de la Liga MX el vino tinto Salomón Rondón está teniendo una gran temporada. Siendo el máximo goleador con 6 tantos, solamente empatando con el mexicano Guzmán. La única diferencia es que Salomón Rondón simplemente tiene un penal y el mexicano Guzmán tiene 3. Bueno y otras informaciones tenemos que hablar de Rafa Romo. Y es que el venezolano tuvo su primer juego del año y dejó su primer arco en cero en el partido de Universidad Católica Antenacional. Y se llevaron la victoria 3 por 0, partido correspondiente a la primera jornada. Bueno y otras informaciones tenemos que hablar de Nahuel Ferrares. Y es que el venezolano se sigue afianzando con su club. Fue titular y jugó todo el partido en el empate del Sao Pablo ante el Palmeira. Empate a 1. Bueno mis chicas, de atacar la noticia. Espero te haya gustado, espero te hayas informado. Espero me dejes un like. Espero te suscribas. Bye.